Según lo propuesto en la teoría de la evolución de las especies, formulada por el naturalista británico Charles Darwin, todos los organismos se han originado a partir de los cambios graduales que han presentado sus antepasados con el paso del tiempo y como resultado de las constantes variaciones ocurridas en sus entornos. El resultado de este fenómeno es la conformación de la enorme diversidad animal y vegetal que actualmente existe en el planeta, la cual se mantiene en un constante proceso de interacciones biológicas que continúan retroalimentando su evolución. El caso del ser humano no es una excepción al respecto. De acuerdo a la nomenclatura taxonómica moderna, nuestra especie se clasifica dentro de la clase de los mamíferos, orden de los primates y familia de los homínidos, grupo al que también pertenecen los grandes simios vivientes como los orangutanes, los gorilas y los chimpancés y otros géneros extintos como el Driopithecus, el Ardipithecus y el Australopithecus. Los estudios antropológicos realizados a este tipo de criaturas fósiles han contribuido a la formulación de un árbol filogenético que esquematiza la forma en la que se llevó a cabo el proceso de hominización, es decir, la forma en la que se presentaron las transformaciones biológicas que llevaron a que determinado grupo de primates ancestrales se convirtieran en humanos. Sobre una línea primigenia surgieron dos ramificaciones principales de homínidos cuyos caminos avanzaron hacia formas diferentes. La primera de estas ramificaciones comprende especies que anteriormente se consideraban como nuestros antepasados directos pero que hoy se catalogan como parientes lejanos con los cuales compartimos un ancestro en común. Este es el caso del género Driopithecus, el cual surgió hace 25 millones de años durante el oligoceno superior y se extinguió hace 8 millones de años durante el mioceno superior. Su nombre significa mono roble porque habitó las regiones de pinos y robles del centro y sureste de Europa, de donde posteriormente emigró hacia el continente asiático. Se trataba de una especie completamente arborícola que se alimentaba de los frutos suaves que encontraba entre las ramas de los árboles y que no reunía las condiciones físicas necesarias para desplazarse al nivel del suelo. Medía aproximadamente un metro con 20 centímetros y pesaba alrededor de 35 kilogramos y tenía una capacidad craneal de apenas 300 centímetros cúbicos, lo que le impedía contar con la inteligencia suficiente para fabricar cualquier tipo de herramientas o utensilios. Entre sus especies más conocidas se encuentran el Driopithecus fontani, el Cruzafonti y el Brancoi. El Sivapithecus, anteriormente llamado Ramapithecus, se desarrolló entre los 13 y los 8.5 millones de años, tiempo comprendido entre los periodos mioceno medio y mioceno superior. Su nombre significa mono de Shiva porque habitó las partes boscosas de las colinas de Shivalik ubicadas entre los actuales territorios de la India, Nepal y Pakistán. A diferencia del Driopithecus, presenta una leve disminución en sus capacidades para suspenderse de las ramas, razón por la cual se deduce que podía mantenerse en terrenos abiertos durante cortos periodos de tiempo. Esto los llevaría a adoptar una dieta más dura, compuesta de semillas, raíces y leguminosas, lo que disminuyó el tamaño de sus caninos e incisivos y aumentó el de sus molares. Medían poco más de un metro de altura y pesaban alrededor de 25 kilogramos, teniendo una capacidad craneal similar a la del Driopithecus. Las especies reconocidas de este género son el Sivapithecus indicus, el Sivalensis y el Parvada. Sobre la misma línea evolutiva del Sivapithecus se derivaron algunos millones de años más adelante dos géneros afines en su estructura morfológica, pero distintos en sus dimensiones. Uno fue el enorme Gigantopithecus, cuya única especie conocida, el Gigantopithecus blacki, llegó a medir casi 3 metros de altura y a pesar hasta 500 kilogramos, siendo relacionado muchas veces como un pariente cercano del legendario yeti u hombre de las nieves. El otro es el género Pongo, al cual pertenecen las tres especies de orangutanes que se conocen en la actualidad, todas ellas consideradas en grave peligro de extinción. La segunda ramificación avanzó hacia formas mucho más cercanas a nosotros, teniendo como punto de inflexión al género Sagelantropus. Este se desarrolló durante el Mioceno Superior entre los 7.2 y los 6.5 millones de años, teniendo como única especie conocida al Sagelantropus techadensis. Su nombre significa mono de Sagel, por haberse encontrado sus restos fósiles en la región ecoclimática de Sagel, en el actual Chad, cuyos pantanos le proporcionaban el refugio y alimentos necesarios para subsistir. Medía un metro con 50 centímetros y pesaba 50 kilogramos y su volumen cerebral superaba ligeramente a los Triopithecus y Civapithecus, pudiendo llegar a los 350 centímetros cúbicos. La disposición de los huesos de su pelvis sugiere que pudo haber alternado la posición bípeda con la cuadrúpeda, lo que significa que en determinados momentos llegó a levantarse sobre sus dos piernas traseras. De su misma línea evolutiva nacieron las ramificaciones filogenéticas que dieron origen a los dos géneros vivientes más estrechamente emparentados con nosotros. Por un lado, la que dio lugar al género gorila, y por el otro, la que desembocó en el género pan, grupos a los que pertenecen los gorilas y los chimpancés respectivamente, y que son junto con los orangutanes las tres variantes de homínidos con las que compartimos el planeta en la actualidad. Continuando con esta línea, aparece el género Ardipithecus, el cual perduró entre los 5.8 y los 4.2 millones de años, equivalentes a los periodos mioceno superior y plioceno inferior. Sus especies, el Ardipithecus ramidus y el Ardipithecus cadava, habitaron los bosques con lagos, pastizales y pantanos del territorio que actualmente pertenece a Etiopía. Su nombre significa mono del suelo, porque se trató de la primera especie que logró mantenerse de pie durante mayores periodos de tiempo, fenómeno conocido como bipedismo o bipedestación. Esto no significa, sin embargo, que haya abandonado por completo su vida dentro de los árboles, sino más bien que alternó el tiempo que pasaba entre un ambiente y el otro. Llegaba a medir hasta un metro con 50 centímetros y a pesar hasta 50 kilogramos en el caso de los machos, gracias a que incluían en su dieta el consumo de pequeños animales. Su capacidad craneal, de aproximadamente 400 centímetros cúbicos, los hacía muy parecidos a los chimpancés modernos, tanto en sus dimensiones como en su comportamiento, por lo que se piensa que llegaron a utilizar ramas de árboles para extraer insectos de sus madrigueras y rocas para golpear los vegetales rígidos. Los sucesores directos de los Ardipithecus son los Australopithecus, criaturas que vivieron entre hace 4.5 y 1.7 millones de años durante el Plioceno Inferior y el Pleistoceno Inferior. Su nombre significa mono austral o mono del sur, pues se diseminaron por la parte central y sur del continente africano, especialmente en los territorios comprendidos por los actuales Chad, Etiopía, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Medían entre un metro con 20 centímetros y un metro con 55 centímetros y pesaban entre 40 y 55 kilogramos, dependiendo si se tratase de hembras o de machos. Poseían una capacidad craneal de hasta 500 centímetros cúbicos, algo similar a los gorilas y orangutanes modernos, y seguramente fabricaban herramientas igual de sencillas que los Ardipithecus para procurarse alimento y defenderse de los depredadores. Se piensa que en sus etapas tempranas pasaban la mayor parte del tiempo en los árboles y que al llegar a la edad adulta, adoptaban una posición casi completamente erguida al caminar. Esto les permitiría mantener la cabeza elevada y por lo tanto aumentar su campo de visión, logrando recorrer grandes distancias a campo abierto y mantener los brazos libres para manipular objetos. Entre las especies más conocidas pertenecientes a este género se encuentran el Australopithecus africanus, el Anamensis y el Afarensis. Estrechamente relacionados con los Australopithecus se encuentran los Parántropus. Incluso durante mucho tiempo, sus tres especies conocidas, el Parántropus Aethiopicus, el Robustus y el Boisei, fueron considerados como Australopithecus. Se desarrollaron entre hace 2.6 y 1.2 millones de años, tiempos equivalentes al Pleoceno superior y el Pleistoceno inferior, habitando regiones del África del Este y del Sur. Su nombre significa al lado del hombre o cercano al hombre y presentan una complexión física más robusta que los Australopithecus, hecho que se ve reflejado tanto en su estatura como en su peso, pues llegaron a medir hasta un metro con 60 centímetros y a pesar arriba de los 60 kilogramos. Los cambios climatológicos sustituyeron los bosques por las sabanas y las llanuras externas y los llevaron a alimentarse a base de una dieta casi exclusivamente vegetariana, consistente en semillas, raíces, tallos secos e insectos. Desprendida de la línea principal de los Australopithecus, surge la ramificación que da origen al género Homo, al cual pertenecen las especies más estrechamente relacionadas con la nuestra, todas desarrolladas entre los periodos Pleistoceno inferior y Holoceno superior. Las mayormente reconocidas por parte de la comunidad científica y ordenadas cronológicamente por su punto de aparición son el Homo habilis, que vivió entre hace 2.4 y 1.6 millones de años, el Homo rudolfensis, de entre hace 2 y 1.7 millones de años, el Homo gautengensis, de entre hace 1.9 y 1.6 millones de años, el Homo ergaster, de entre hace 1.9 y 1.4 millones de años, el Homo erectus, de entre hace 1.8 millones de años y 117 mil años, el Homo georgicus, de entre hace 1.8 y 1.6 millones de años, el Homo antecesor, de entre hace 900 mil y 750 mil años, el Homo rhodesiensis, de entre hace 630 mil y 160 mil años, el Homo heidelbergensis, de entre hace 600 mil y 250 mil años, el Homo neandertalensis, de entre hace 400 mil y 30 mil años, el Homo sapiens, de entre hace 200 mil años y hasta la actualidad, y el Homo floresiensis, de entre hace 95 mil y 12 mil años. Las primeras de estas especies aparecieron en la zona sur y este del continente africano, y a partir de allí se diseminaron por el norte hacia los continentes asiático y europeo. Hay cuatro que merecen especial atención, pues determinaron los principales rasgos biológicos y conductuales que nos llevaron a convertirnos en humanos modernos. El Homo habilis, que apareció hace 2.4 millones de años a partir de una rama primigenia del género. Se asentó en el sur y el este del continente africano, en donde se alimentaba de una dieta rica en semillas, raíces, frutos y ocasionalmente de carroña. Alcanzaba a medir hasta un metro con 55 centímetros y a pesar 50 kilogramos, y poseía una capacidad craneal de casi 700 centímetros cúbicos. Esto lo llevó a desarrollar una inteligencia superior a la de sus antepasados y se ganó el nombre de hombre hábil como consecuencia de haber fabricado las primeras herramientas líticas de la historia, tales como los cortadores, machacadores, hendidores y percutores, los cuales se utilizaba para procesar los alimentos que conseguía. El conjunto de estos utensilios recibe el nombre de industria oldubayense por haberse encontrado los primeros yacimientos en una zona conocida como la Garganta de Oldubay, en Tanzania. El Homo erectus, que surgió hace 1.8 millones de años y se extinguió hace 117.000, evolucionando a partir de una forma anterior conocida como Homo ergaster, que a su vez habría descendido del Homo habilis. Su nombre significa hombre erguido y habitó la zona norte del continente africano, para posteriormente irradiar su presencia por la zona sur y central del continente asiático, siendo en China, en donde se han encontrado sus yacimientos más abundantes. Alcanzaba una altura de un metro con 70 centímetros y un peso de 70 kilogramos, y también una capacidad craneal de 1.200 centímetros cúbicos, lo que lo convirtió en la primera especie en alcanzar un volumen cerebral verdaderamente importante. Gracias a su mayor inteligencia, desarrolló una industria lítica conocida como achelense, que en comparación con la oldubayense, producía utensilios como los bifaces, herramientas de dos caras que servían sumultáneamente para cortar, raspar y perforar, y que lo mismo tenían forma triangular que redondeada, lanceolada o alargada. Se le atribuye también el haber descubierto y controlado el fuego, elemento de importancia fundamental para el proceso evolutivo humano, pues permitió entre otras cosas el poder mantenerse caliente en épocas de frío, iluminarse en la oscuridad, protegerse de los depredadores y cocinar los alimentos para aprovechar al máximo sus nutrientes. Los últimos estudios antropológicos consideran como subespecies suyas a ejemplares que anteriormente se consideraban como especies independientes. Estas son el hombre de Java, el de Pekín, el de Solo, el de Lantian, el de Lankín y el de Yuanmou. El homo neandertalensis, u hombre de neandertal, que proviene de una línea evolutiva derivada del homo heidelbergensis y del homo antecesor, formas que anteriormente se habrían separado de la rama del homo ergaster. Su existencia se remonta hasta los 400.000 años de antigüedad y su extinción hasta hace apenas 30.000 años, logrando diseminarse a lo largo y ancho del continente europeo, así como por una parte del oriente próximo en Asia. Poseía de entre todos los homínidos la mayor capacidad craneal, llegando a alcanzar los 1.600 centímetros cúbicos, hecho que les permitió desarrollar un primitivo lenguaje simbólico. Se le considera como la primera especie capaz de comprender el fenómeno de la muerte y también como la primera en llevar a cabo los entierros de sus allegados fallecidos. Recientes investigaciones antropológicas les otorgan la cualidad de sanar a sus semejantes lesionados con la ayuda de medicinas naturales y también la autoría de las más antiguas pinturas rupestres encontradas en el interior de las cavernas, las cuales realizaron cerca de 20.000 años antes que lo hicieron los sapiens. Su industria lítica, conocida como musteriense, comprendió armas y herramientas como los buriles, las puntas de lanza y los cuchillos, las cuales aventajaban en dureza y efectividad a las soldubayenses y achelenses, pues se fabricaban en base a rocas más firmes y duraderas como el sílex y el cuarzo. Estas armas, asociadas a su mayor capacidad intelectual, les permitieron establecer estrategias de emboscada, mediante las cuales cazaban grandes animales herbívoros como los ciervos, los bovinos, los rinocerontes lanudos y los mamuts. La ingesta de este tipo de animales les concedió gran fuerza muscular y sus pieles les permitieron confeccionar ropajes que les protegieron de las temperaturas glaciares, en conjunto con el uso y el control del fuego. No obstante sus adelantos técnicos, los neandertales fueron incapaces de competir con las habilidades cognitivas desarrolladas por una especie contemporánea que consiguió adaptarse de mejor forma a las condiciones del entorno y construir un marco social más complejo y estable, el Homo sapiens. El sapiens apareció como especie hace aproximadamente 200.000 años y se mantiene hasta nuestros días como el único representante vivo del género Homo. Procede de una línea evolutiva paralela a la del neandertal, que también tiene su origen en el Homo antecesor, descendiente del Ergaster y del Abilis. Su hábitat original se remonta al continente africano, de donde se dispersó por todo el globo terráqueo como consecuencia de las continuas migraciones que fue obligado a emprender en busca de refugio y alimento. Alcanzaba una altura de hasta un metro con 75 centímetros y un peso de 70 kilogramos en el caso de los machos, aunque en la actualidad existen individuos con mayores pesos y tallas. Si bien es cierto que su volumen cerebral era ligeramente menor que el de los neandertales, su capacidad neuronal era superior, hecho que les permitió adaptar su organización estructural y funcional ante los estímulos del entorno y desarrollar una mejor inteligencia operativa. Esto los condujo a la producción de industrias líticas más refinadas y posteriormente a la utilización del metal para fabricar sus objetos. El descubrimiento de la agricultura y la ganadería los llevó del nomadismo hacia el sedentarismo, permitiendo entre otras cosas el establecimiento de comunidades primitivas, la obtención regular de alimentos y el surgimiento de una organización social igualitaria en la que cada individuo desempeñaba una función determinada en beneficio del grupo. La combinación de estos factores hizo posible la aparición de las manifestaciones culturales expresadas en el nacimiento de la religión, la escritura, el comercio, las artes y toda una serie de estructuras económicas, sociales y políticas que se fueron transformando con el paso del tiempo hasta alcanzar la forma de vida tal y como la conocemos hoy. Gracias. Gracias. Gracias.